La carrera científica puede ser muy gratificante, sin embargo hay momentos que requiere de arduo trabajo y puede ser muy desafiante. Para una mujer que se convierte en madre, este camino es aún más desafiante. Puede ser duro trabajar fuera de casa por más de un mes fuera de un buque. Pero bueno, las nuevas tecnologías permiten seguir estando en contacto con mi hija, yo tengo una hija, y al mismo tiempo pienso que le estoy dando un mensaje a mi hija, que su mamá es una persona que puede hacer ciencia, que ella puede tener esos mismos anhelos y los puede conseguir, y espero al menos ser un ejemplo para ella. En este laboratorio hacemos experimentos de incubación para entender cómo el ambiente está afectando a las microalgas y cómo las microalgas también afecta al planeta entero. Cuando estaba estudiando biología marina, yo soñaba con estudiar ballenas o animales grandes, delfines, pero hubo una clase en particular que hablaba de microorganismos. Y me di cuenta que estos microorganismos hacían mucho más por nosotros de lo que nosotros pensábamos. Luego me fui dando cuenta que había microorganismos muy pequeños que hacían muchas cosas muy interesantes y que eran muy importantes para el medio ambiente, como por ejemplo, organismos pequeños que producen oxígeno, el cual nosotros respiramos. Ella, claro, ella lo que ve, mi hija lo que ve estando tan pequeña, tiene casi tres años, sabe que la mamá trabaja en el mar, yo le muestro videos, le muestro animales marinos, lo que hago con mi hija y como yo trato de incentivarla en su curiosidad y en el saber, llevándola al mar. Y así ella va conociendo de a poco estas cosas que hago yo. De hecho, más de alguna oportunidad me ha acompañado también a hacer mis experimentos en laboratorio. Entonces la he tratado de involucrar de varias maneras. Uno de los mensajes que me gustaría que tuviera mi hija, pero también todos los niños, es que está todo conectado. Entonces hay cosas que son muy pequeñas que quizás no vemos, pero que son muy importantes para el planeta. Entonces me gustaría tratar de visibilizar eso, de que ellos sepan de que cada una de las especies que existen en el planeta, o estos pequeños microorganismos, son importantes para todo el ciclo en general. Gracias. 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 Gracias.